Música Hola que tal amigos de Mundo Pelota, bienvenidos una vez más al repaso de la actualidad futbolística Hoy ponemos la lupa en la selección nacional y su último compromiso amistoso de este año 2019 Pensando en lo que serán ya las eliminatorias sudamericanas Camino a Qatar 2022 que van a iniciar en marzo próximo Agradecerles a todas las personas que se han suscrito al canal de Mundo Pelota Les recuerdo que activen la suscripción en el botoncito rojo para que estén al pendiente Y vivamos juntos la pasión que nos une Hablemos del partido de la selección Fue 4 a 1 la victoria de Venezuela, los goles de Salomón Rondón por partida triple Y también un gol de Jefferson Soteldo que trasladó su buen momento del Santos a la selección nacional También porque su entrenador Rafael Dudamel también le dio la posibilidad de lucirse con la casaca vinotinto Hablemos de un resultado que pintaba para goleada de escándalo Porque en tan solo 4 remates en el primer tiempo Venezuela ya tenía 4 goles Era el partido soñado para cualquier equipo con una efectividad abrumadora por parte de Venezuela Que en lo táctico volvía a emplear el sistema predilecto de la era Dudamel Ese 4-3-3 o 4-1-4-1 para algunos Lo cierto es que es 4-3-3 en ataque En los extremos jugó por derecha Machis, por izquierda Soteldo Este cambio de Machis que migró de la izquierda a la derecha Permite entonces que Soteldo ingrese al equipo titular Y demuestre lo que sabe hacer Es un jugador que no solo es letal en el 1 contra 1 Sino que también ahora le está agregando esa posibilidad de asistir a sus compañeros De combinarse a la primera intención Y también de colaborar en defensa Porque hoy se dio la disciplina táctica que está adquiriendo en Santos Pero aparte de Soteldo tenemos que hablar de Salomón Rondón Que se confirma como el mejor goleador de Venezuela en su historia Llega a 30 goles con la camiseta nacional Ya es historia pura, sus números Y demuestra que es el 9 para la selección nacional Y que no hay otro nombre que pueda apujarle ese puesto hoy por hoy 3 goles, un hack trick perfecto Uno de izquierda, uno de derecha y uno de cabeza Para marcar por primera vez un triplete con la selección nacional Porque hay que remontarnos al año 2009 El campeonato mundial sub-20 en Egipto Donde o cuando Salomón Rondón ya había marcado 3 goles Pero eso fue en la categoría sub-20 en una goleada de Venezuela Ante Tahiti 8 por 0 No solamente los 3 hombres de ataque se lucieron para Venezuela Porque también el medio campo con Yangel Herrera Muy participativo Si revisamos sus movimientos en el campo Lo vamos a ver inmiscuido en gran parte de las jugadas ofensivas De hecho asiste a Salomón Rondón con la cabeza en uno de sus goles En otra oportunidad manda un balón al poste Recibiendo de Tomás Rincón Que también estuvo activo como mediocampista interior Pisando mucho el área y dándole presencia ofensiva a una Venezuela Que por momentos tenía hasta 6 jugadores a la ofensiva Bordeando el área nipona Los laterales sueltos en todo momento para apoyar en las salidas Otro punto a destacar en Venezuela es la salida desde atrás Con dos de los centrales más técnicos que tiene a disposición Dudamel Estamos hablando de Miquel Villanueva y también de Jordan Osorio En todo momento salieron con el balón por bajo No rifaron la pelota Es decir, esta fue una propuesta 4-3-3 de Venezuela Pero muy ambiciosa, muy agresiva Y con una vocación ofensiva bien marcada Mención aparte también merece Bernardo Manzano Que hoy sustituía a Junior Moreno Según lo que habían venido siendo los otros partidos amistosos Moreno tenía que resolver una situación de papeleo De visado en los Estados Unidos Y no pudo estar en este llamado Y Bernardo Manzano cumplió a la perfección su desempeño Tiene también una buena actualidad en el deporte Tolima de Colombia Y esto, al igual que en el caso de Soteldo Ha sido bien olfateado por Dudamel Saber qué elementos están mejor y cómo ponerlos en cancha Al final la victoria 4-1 se convierte en la mayor victoria Como visitante de la era Dudamel Pero no de la historia de la selección Porque hay un partido que data del año 2000 Cuando Venezuela le ganaba 5-1 a Costa Rica En la época de José Omar Pastoriza Esta es una de las mejores victorias de la era Dudamel en global Porque tenemos que remontarnos a 2016 Cuando había ganado 5-0 a Bolivia También este año En octubre le había ganado 4-1 a Bolivia Y por supuesto este año también fue muy meritorio Muy remarcable esa victoria 3-1 ante Argentina Y también 3-0 ante Estados Unidos En lo que fue la preparación para la Copa América Lo que sí podemos decir es que es la primera vez que Venezuela Marca 4 goles en el primer tiempo Y esto fue uno de los elementos destacados de este partido Nos quedamos con ganas de ver a los jugadores de recambio Un poquito más en el segundo tiempo El partido estaba definido Daba como para ver un Fernando Aristilleta más minutos Pero al final los que entraron Murillo, Añor, Zambrano, Aristilleta y Romulo Botero No pudieron ver muchísima más acción Japón en el segundo tiempo acortó las distancias También había sido abuchado por su público en el primer tiempo Sí, que no era el equipo estelar de Japón Es cierto, hasta 9 jugadores habían sido liberados Con respecto al último partido Pero esta no era una selección juvenil No era una selección sub-23, ni mucho menos Eran jugadores con un promedio de edad de 25 años Solo 5 de ellos juegan en la primera división del fútbol japonés Y también había jugadores que hacen vida en España En Portugal, en Alemania, en Serbia Como el caso de Chivasaki Que juega en el Deportivo La Coruña Que tiene experiencia en el Getafe Es decir, es una selección rodada Que no pudo defender los 7 partidos Que traía Japón como invicto Y solamente tenía una derrota En los últimos 11 partidos Así que ya lo saben amigos Mundo Pelota, el canal Conectados con tu pasión Suscríbete, el botoncito rojo Activa la campanita para que te avise Cuando vamos publicando estos videos Así que será ¡Hasta la próxima!